¡Nacieron! ¡Nacieron! ¿Nacieron? ¿Qué nació, José? Mis jitomatitos. ¡Genial! ¿Pero qué harás con ellos? Salsa de pizza de chorizo. Mi favorita. ¡Qué bien! Yo también amo la pizza. ¿Quién no la ama, verdad? ¡Vamos! ¡Ahora que ya tenemos la masa de la pizza! ¡Sólo falta! ¡Amasarla! ¡Amasarla! Ahora que la masa está lista, quiero hacer como un pizzero. ¡Ay, José! ¡Te enseñaré cómo se hace! ¡Ahora hiciste una pizza sabor techo! Es todo lo que faltaba. Pizza sabor, José. Lo siento, José. ¡Hora del relleno! Aquí están los jitomates. ¡Ahora! ¡Ahora de los jitomates! ¡Ahora! ¡Por favor! Ahora, la parte principal. ¡Chorizo! ¡Ay, no! ¡Se acabó el chorizo! ¿Cómo haré pizza de chorizo sin chorizo? Tranquilo, José. Hay sabores igual de ricos que el chorizo. ¡Pizza de betabel! Betabel no. ¿Pizza de sandía? Por supuesto que no. Aquí hay uno que no podrás resistir. ¡Pizza de frijol! Guácala, no. Yo quiero de chorizo. José, eso es todo lo que tenemos. Ya sé. Plantaré chorizos. ¡Espera, José! ¡Los chorizos no nacen de los árboles! ¡Tarán! ¡Pizza de casi chorizo! ¿Pizza de jitomate? Descubrí que chorizo no nace en árboles, pero el casi chorizo sí. ¡Guau! ¡Está deliciosa! ¡Amo mi pizza de casi chorizo! ¡Hasta haré otra! ¡La receta de José! Buenas tardes, operadora. Estoy marcando para saber sobre mi máquina de hacer dulces. ¡Yay! ¡Ella dijo que ya llegó! ¡Qué bueno, José! ¡Puede que esté en la puerta! ¡Llegó! ¡Mi máquina de hacer dulces! ¡La esperé por tanto tiempo! ¡José! ¿Cómo funciona tu máquina? Es muy sencillo. Pones la fruta de un lado y el dulce sale del otro. ¡Qué divertido, ¿no? ¡Guau! ¿Una máquina de hacer dulces? ¡Hay que leer el manual! ¡Tardará mucho! ¡El manual es muy grande! Solo tenemos que poner la fruta y presionar el botón. ¡No lo puedo creer! ¡Esta máquina es todo lo que quería! ¡Ay! ¿Y ahora, José? ¡Ahora voy a hacer más! ¡Tres para mí! ¡Uno para ti! ¡Cinco para mí! ¡Dos para ti! ¡Mira! ¡Hay otros botones aquí! ¿Para qué servirán? ¡Es mejor que veamos el manual! ¡No! ¡No hace falta! ¡Pondré muchas frutas! ¡Presionaré todos los botones! ¡Y tendremos una fiesta de dulces! ¡Yo te avisé! ¡Deberíamos de leer el manual! ¡Por favor, máquina de dulces! ¡Vuelve a funcionar! ¡Déjamelo a mí! ¡Mira! ¿Y este botón rojo? ¡José! ¡Los botones rojos son para casos de emergencia! ¡Pero esto es una emergencia! ¡Necesito más dulces! ¡Jay! ¡Es todo lo que quería! ¡José! ¡Y yo! ¡También quería! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Eso significa que tendremos que hacer más dulces! ¡Hace mucho calor afuera! ¡Necesito tomar un jugo! ¡Ay, no! ¡Se acabó el jugo! ¡Yo solo quería un jugo muy frío! ¡José! ¡No hay problema! ¡Haremos más! ¿Qué fruta te gustaría? ¡Déjame ver! ¡Ya sé cuál! ¡Todas! ¿Qué es eso, José? ¡Gotitas mágicas! Creo que harán que el jugo quede aún más rico. ¡Guau! ¡Jugo colorido! ¡Hora de tomar! ¡Es el mejor jugo que he tomado en toda mi vida! ¡José! ¡Tu cabello! ¿Qué tiene? ¿Está bonito? Creo que es mejor que tú lo veas. Sí, José, creo que no deberías de haber mezclado el jugo con las gotas mágicas. Déjame ver otra vez. ¡Ay, bien! ¡No se me ve mal el cabello amarillo! ¿Y rojo? ¿Rojo? ¡Ay, ay, ay! Puse naranjas y mi cabello quedó amarillo, puse sandía y mi cabello quedó rojo, puse limones y… ¡Tu cabello está verde! ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ahora parezco un brócoli! José, está bien ser diferente. Cada persona tiene su belleza. Con el cabello verde me había acostumbrado, pero si sigo parpadeando, pronto me pondrán de adorno en un árbol de Navidad. ¡Ay, no! Tranquilo, cálmate. Hay que pensar cómo podemos resolverlo. ¡Ya sé! ¡Muy bien, José! ¡Lo lograste! ¿Qué jugo preparaste? ¡Jugo de uva! ¡Una delicia! Pero, todo eso me dio más sed. ¿Y si hacemos otro jugo? Acabo de jugar y tengo mucha hambre. Pero no sé qué comer. ¡Ya sé! ¡Gelatina de fruta! ¡Muy buena idea, José! Usaremos este molde y la gelatina tendrá forma de conejo. ¿Gelatina con forma de conejo? ¡Es todo lo que quería! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Tranquilo! Primero hay que prepararla. Ya estoy listo. Aquí hay agua. Y ahora agregaremos el polvito. ¿Gelatina de fresa? La revuelvo. ¿Gelatina de... no sé? La revuelvo también. Y gelatina de limón. Quedará delicioso. ¡José, no lo tomes! ¡Hay que ponerlo en el molde! ¡Ay, no! Pensé que era jugo de gelatina. Lo siento. Está bien. Lo haremos otra vez. Está bien. Aquí está el molde. Después lo pondremos en el refri. ¡Ay, no! El refri está lleno. Tendré que tirar algo. Está bien, pero ¿dónde lo pondrás, José? Justo aquí. Ah, resuelto. ¿Qué? ¿Una botella mágica? Les pondré un poco para que quede más rico. ¿Crees que funcione? ¿Crees que funcione? Claro que sí. Ahora solo esperaremos un poco para que se enfríe. Yo sé esperar. ¿Pero va a tardar mucho? ¡Será rápido! ¡Ay, no! El tiempo no pasa. ¡Ya pasó! Gelatina de conejo. Un conejo rojo. Un conejo amarillo. Y uno verde. ¡Hora de comer! ¡Qué raro, José! ¡Debe ser el jugo mágico! ¡Atrápalos! ¡Ay, ay, ay! Estoy muy cansado. Ya no aguanto. Renuncio. José, cuando deseamos algo de verdad, no podemos rendirnos. Necesitas un plan. ¿Un plan? Déjame pensar. Corro, agarro al conejo. ¡Ya sé! Necesito una gelatina de zanahoria. Conejito, mira lo que tengo aquí. Gelatina de zanahoria. ¡Ah! ¡Muy bien, José! ¡Lo lograste! ¡Delicioso! Es hora de comer un poquito porque tengo mucha hambre. ¡Ay, no! No hay nada aquí. ¿Quién se comió todo lo que estaba en el refri? ¡Fuiste tú! Ups, se me olvidó. ¿Habrá algo más de comer aquí? ¿Algo muy, muy rico? Creo que sí. En la alacena habían palomitas. Ojalá que sigan ahí. ¡Ay, por lo menos hay palomitas! Y esa bolsa es enorme. Pongo solo un poquito. Le pusiste mucho. No es cierto. Es que tengo mucha hambre y quedará delicioso. ¡Corre, José! José, ¿estás bien? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Perfecto! Lluvia de palomitas. Es todo lo que quería. Entonces come antes de que se caiga al piso. ¿Ya viste, José? Pusiste muchos granos y ahora no dejan de llover palomitas. Tenemos que resolverlo. Está bien. ¿Pero qué hay de malo con la lluvia de palomitas? ¡José! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¿Aquí dónde? ¡No te veo! ¡Junto aquí! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Muy bien, José! ¡Lograste resolver el problema! Comí demasiado. No comeré palomitas nunca más. ¡Ay, José! ¡Sólo una más y ya! No veo la hora de comer mi paleta. Va a quedar delicioso. Tienes razón, José. Ahora solo hay que ponerlo en el refri y tener paciencia. Yo tengo paciencia. ¿Pero va a tardar mucho? Será rápido. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El tiempo no pasa! La voy a comer así. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo solo quería comerme mi paleta! ¡José! ¡El refri tarda un poco en congelar! ¡Ya entendí! ¡El refri bien congelado! Lo voy a ajustar un poco. Un poco más. Aquí está bien. ¡Cierra la puerta, José! ¡No! ¡Está muy frío! ¡Quiero refrescarme! ¡José! ¿Qué es lo que te pasó? ¡Te congelaste! ¡Ay, no! ¡No es posible! ¿Cómo me comeré mi paleta? No es hora de preocuparse con la paleta. ¡Ven acá! ¡Vamos a resolver eso! ¿Se está calentando? ¡No! ¡Sólo me hace cosquillas! ¡Ay, ay, ay! ¡Sácame de aquí rápido! ¡Cálmate, José! Intentaré otra cosa. Y esta vez funcionará. ¡Salecita! ¿Por qué me echas al encima? ¿Piensas que soy una papa frita? ¡No, José! ¡La sal derrite el hielo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sólo hay que esperar! ¡No funcionó! ¡Ech! ¡Mmm! ¡Te vas a enfermar! ¡Quédate quieto! ¡Vamos a romper ese hielo! ¡Mmm! ¿Va a tardar? ¡Ay! ¡Prefiero quedarme congelado! ¡Ven acá, José! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Me convertí en paleta! ¡Cálmate, José! ¡Hay que tener paciencia! ¡Encontraremos una solución! ¡Mmm! ¡Aquí hace mucho frío! ¡Y afuera hace mucho calor! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Ahí voy yo! ¡Sólo hay que esperar! ¡Eso! ¡Logré descongelarme! ¡Ay! ¡Aquí afuera hace mucho calor! ¡Volveré al refri! ¡José! ¡Otra vez no! ¡Sólo fui por las paletas!